El gobernador Silvano Oroles confía en que la autoridad municipal y comuneros de Santa Fe de la Laguna lleguen a un acuerdo para el ejercicio del presupuesto a través de mecanismos donde ciudadanía y gobierno trabajen de la mano. Pese a la retención del síndico Rogelio Chávez, ocho policías municipales y daño al patrimonio público, el mandatario estatal calificó como tranquilo, el ánimo entre la población de Santa Fe de la Laguna y espera se resuelva mediante el diálogo. ¿Cómo va Quiroga? Quiroga con el tema de la petición. Ya saben ahí cuál es la petición, la autonomía y el uso del presupuesto. Eso está previo por la ley, pero yo espero que la autoridad municipal llegue a algún acuerdo porque hay alternativas y una de ellas es el presupuesto participativo. El conflicto ante las autoridades municipales y comuneros ha escalado a tal grado que se han sostenido los bloqueos en la carretera desde la semana pasada. Hay alrededor de 60 vehículos de carga en la comunidad sin plazo de cuándo van a liberar y retuvieron a los nueve funcionarios municipales. La demanda de la comunidad es la entrega del presupuesto directo. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.